Música ¡Aquí estárgona, es el segundo padre! Cuida, aguanta un hijo en el dita Vean que este cabello con este de balada Vamos a ver si podemos, cuente pronto. Ahí llegó, mira. Ahí tiene el tindado. Vale, bien coído. Cuenta, cuenta, vale, cuenta, chico. Vámonos. Cuenta, guys, vamos, vamos por otro. Vamos por otro, venga. Acerca, no te. Creo que sí. Oye, doce, veinticuatro, la hora de... Doce, veinticuatro, ok. ¿Qué puede ser? Tira abajo, tira abajo. Se la ve bien en picada. A ver si tenemos suerte que sea en mal. Así es, ¿no? No sé, hasta que no lo veamos. No, no, al dorado no, pero guaju no tira así tampoco, ¿no? No, guaju irá para el lado, muy lejos. No, ni con el martírico, güero. Para, otra vez, la cabeza, allí, pues, vamos. Ahí viene para arriba. A ver si sarta, velo, a ver si sarta mejor. Ahí viene, se ve, y ya toca el liti fuera. Mira, quítame la caña esa, sí, pues. Quita esa caña de ahí. Dani, la caña tuya del vivo, quítala. ¿Quiere citacito o qué necesitas? No, güey. Quítale mejor una, pues, si tiene caso, que nos enverguemos ahí. O que sí, por ejemplo, hay bulla otra vez, pues. Vale, ese pescado no tenemos bulla, Sean, ¿vale? No hay bulla con este pescado. ¿Estás grabando bien, no? ¿Qué sabes del zoom y todo el rollo? El zoom ya. A veces se pone mucho zoom. Sí, sí, vale, vale. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué le iba tirando a tu pariente al cuarto? ¿Qué está corriendo, Sean? Qué gordo. Dani, ponle el GoPro para abajo un poquito mirando, está bien. ¿Por qué está listo las marillonas, por favor? ¡Vántela ahí, Alfred! Es verdad, las marillonas, es verdad. Se van para la dueña. No, era un mal inseguro. Pero vale, porque se pegó la corrida cuando... ¡Cara, tío, me coño! ¿Está tío, no? Fíjale, le empate, ma, güey. Espero que se haya visto. Se ha visto, se ha visto, claro que se ha visto. Estoy tratando de buscarlo. O, honesto. Se ha visto, hombre. Bien, bien, bien hecho. Y ya está, ¿verdad? Madre, pobre, le grabé. ¿Vale? Está, vale, Dani tranquilo, ¿verdad? A ver, a ver, ve si lo compro. Es que no le quiero dar, porque quiero que lo grabemos. Sí, pero necesitamos ver que salga el pescado. Tenemos que ver el pescado, Dani, antes. Mira, ahí va el pescado. Ahí ya no sé si antes vio el atleta. Mira, ya salió el atleta. A ver, amigo, dame chance. El empate es muy corto. Tranquilidad, tranquilo. Es que es un empate en marcha corto. Sí, es que debe ser un empate de 30 pies para que esté fácil. 10 metros, 9 metros. Es lo legal. Sí, podemos tener el empate. Sí, podemos tener el empate. Mira, ahí va uno. Tú avísame cuando... Yo quiero, mira. Ahí está, tírate, tírate. Alante tuya, alante allá. ¡Dátela a las narices! Está bien, este está bueno. No quiere el puto. No, no. No quiere el puto. No. No quiere el puto. No, no. No quiere. No quiere el poder... No quiere la posición. Bueno, no te lo tienes que grabar saltando, ¿no? A ver, o cuando menos verlo en el lado del barco que se vea lo que es, cuando lo suelto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? ¿Sí? Son los guantes que decían que tardan todo en esta luchita ¿Qué va? ¿Está bueno? 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 ¿Usted me curaban si me toques esos héroes? ¿Al說 en otro video no? ¿Está bien? ¿Bien? Oigan, ¿ Mostra答inamos? ¿ ф frames o in price frames ¡Suscríbete! 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 ¿Estamos poniendo? ¿Estamos poniendo? ¿Eh? Casi nada al lado, hija puta, ¿no? ¿Ah? ¿Estamos poniendo? ¿Estamos poniendo? ¿Estamos poniendo? ¿Estamos poniendo? ¿Tienes bien? ¿Estamos poniendo? Ya estamos poniendo? Gracias por ver el video.